Estoy cantando que te da mucha paz mental, estoy... ¡Ahhh! ¡Nunca quería encontrarme contigo! ¡Tenido! 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 ¡Lo siento por... disculpas! ¡Disculpa, lo siento! ¡Tenido! ¡Ahhh! ¡Eso es de tiptox! ¡Eso es un árbol! ¡Eso es un árbol, mi amor! ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡No me quedo! ¡No! ¡Aaah! ¡Nada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me созpíen! ¿Qué pasa, Mons? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¿Qué lo dices, cabrón? Lo único que está en el teléfono... ¡Ay, qué malo! 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 ¡No puedo venirme a comprarlo! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! ¡Pero vosotros! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo!